¿Qué tal? Este es otro video, este es abrir el... perdón, hacer ruta al Moto G 5G La verdad que confunde con tantos nombres Bueno, yo ya lo tengo ya con el bootloader abierto Si no saben cómo abrirlo, tengo un video en mi canal de cómo abrirlo para el año 2021 Que es casi igual en todos, pero cambia un poquito, una cosa nada más Yo ya estoy con el equipo del Moto G 5G Que voy a, en este momento, abrir... no, va a ser el root, perdón Me trago, me trago Vamos a hacer el adbrboot, boot, bootloader Ya está ahí, ya me reconoce Muy bien, ahora... faz, boot Esto es para ver si me reconoce el equipo, ¿no? Ay, esta tontería, lo malo que te tengo en tantos programas Ya, faz, boot, de... faz, boot, devices Muy bien, y ahora voy a... hacer el proceso de... de root Faz, faz, boot, boot Que es lo que voy a hacer, voy a... Eh... generar el arrancador A ver, aquí está el TRP, que lo voy a dejar en el link Faz, boot, y ese es el TRP que supuestamente tiene que arrancar Ahí está, está reconociéndolo Y... bueno, vamos al equipo Supuestamente, este... me tiene que entrar ahorita el TRP Vamos a ver, ojalá entre Muy bien, ya entró Muy bien, entra el TRP No... no... no hay... no hay... no hay problemas A ver, voy a cortar un rato el video Porque vamos a ver si lee OTG Ojalá que lo lea Muy bien, ya tengo el equipo Le he conectado el OTG Vamos a ver si puede hacer un backup Vamos a ver... ay, perdón A ver, parece que sí Sí reconoce, que bueno Aquí ya estoy haciendo la... el... el previo respaldo El backup en el OTG, que lo tengo acá con su adaptador Ahí voy a ponerlo un poquito mejor, así de más bonito Eh... lo deslizo Está haciendo el respaldo de mi boot partition Obviamente ya había descargado el firmware y tengo un respaldo Pero no está de más hacerle uno desde el TRP, ¿no? Ahí ya lo tengo ya guardado Que bueno que este TRP reconoce los OTGs No todos los TRP reconocen OTG Hay algunos que solamente reconocen la microSD Un poquito lento No debería de mover tanto Bueno, ya está Voy a ponerle más brillo Que no me ponga tiempo de... De instalación Aquí está el OTG Y ahí está... Eh... vamos a poner... La última versión de Magis Que es el Magis B30 Zip Ahí está, lo estoy flasheando en el boot B Lo está flasheando en el B Haciendo ahí un repacking Haciendo ahí un repacking Flasheando el new boot iMash Muy bien Vamos a poner reboot system Y... bueno Power, power Para que no demore tanto Me imagino que se arranca y dice Hello Moto O no sé qué cosas Debería ya haberlo leído Este botón creo que es para el Google Assistant Bueno, voy a cortar un rato el... ¡Uy! ¡Qué rápido! Estoy sorprendido Voy a poner este... Que no tenga brillo adaptable Yo quiero poner mi brillo Qué tontería de claro Muy bien Voy a poner acá Esperar 10 minutos Tal vez más tarde El OEM está activo Las actualizaciones automáticas se han quitado Esto también yo lo saqué Voy a quitar las animaciones Para que el equipo sea más rápido todavía Bueno, no es que sea un gran aumento Pero algo es algo Muy bien Y bueno A ver ¿Qué más? Aquí descargando el Magix Configuración Que no Que confíe en esta fuente Que lo instala Abrir Muy bien Aquí está Que es un root con run disk Voy a sacar una captura de esto Ya Listo Es un root con run disk Eso es muy bueno Voy a ver Voy a ver Instalar A ver Voy a poner acá Riru Permitir Instalar Qué raro Muy bien Instalar Instalar El riru Pongo de nuevo El Riru Y voy donde dice Riru Exposed Tiene que ser Tiene que ser Riru Solito Y riru Exposed Muy bien Ya está Listo Vamos a reiniciarlo Y bueno Esto Esto es un capricho mío De poner módulos Pero El root Ya está Activo Voy a cortar Hasta que reinicie Y pongo el root checker Voy a poner power Power Porque Ahí cuando sale Un aviso acá De que se demora Presionen power Power dos veces Porque aburre un poco Voy a cortar un rato El video Bueno La comprobación final Permitir Voy a cerrar todo Voy a darle Root checker Otra vez Bueno No me sale La dificultad ¿Habrá salido? Creo que salió No No sale la dificultad Parece que todavía Es un equipo demasiado Para medir dificultad Bueno Eso sería todo Miren Acá ya está El Exposed Activo Detecta el modelo Android 10 Bueno Se puede con Android 11 Pero yo no lo hago con 11 Porque El El FAC Ubicación No funciona muy bien Con Android 11 Bueno Eso sería todo Fin del video Chao Adiós Adiós